Hola gente, hoy es 6 de septiembre, son aproximadamente las 8 de la noche y venimos a el Family Dollar el día de hoy Bueno gente, como pueden ver, se supone que este debería estar en 3 dólares, pero están 3.35 Y bueno, si hay cupón para esto, pero de acuerdo a todos los precios de aquí, de esta tienda, están súper elevados Y falta mucho producto Bueno, se supone que yo debería de agarrar un bote como estos, que está por aquí Pero miren el precio, 5.25 y es el de 40 onzas Entonces estuve buscando otro y este está en 5 dólares Y estuve buscando otros, pero eso es lo más económico Se supone que el precio al nivel federal, o sea en todos Estados Unidos, debería de ser alrededor de 3.95 Pero miren el precio que tiene, 5 dólares Y también se supone que debería de agarrar un paquetito que estaba por aquí Este que está aquí, que valen 3 dólares Pero el precio regular en todas las tiendas es de 2 dólares Y los precios están demasiado elevados Yo también tenía que buscar unos aromantizantes Que son de esta marca, pero miren el precio que está 5 dólares estos y no hay de los otros Ya los estuve buscando por toda la tienda Y no hay Entonces pues la compra que quería realizar el día de hoy No se va a poder Como ya les dije, estuve revisando por todos lados Y no hay Por aquí hay otras cosas, pero Por ejemplo este tendría que ser, miren Este es el de 41 onzas original Original 41 onzas en 5.25 Cuando el precio regular debería de ser 3.95 o 4.25 Lo más caro También por tener la opción de comprar un tight Vamos a decir, este export Para miren, 5.75 5.50 5.50 el original Y el precio regular es de 4.95 5.25 lo más caro Entonces eso pues nos modifica todas las compras Como pueden ver No en todas las ocasiones se pueden hacer las compras por los precios Aunque gastarías por decirlo 5 dólares más, 4 dólares más Que pues eso afecta muchísimo el precio Yo por esos productos que les estuve mencionando Tendría que haber pagado alrededor de unos 8 dólares Pero si yo lo agarraba a ese precio Iba a terminar pagando la cantidad de 15 dólares Pues bueno, ya salí de la tienda Como pueden ver No siempre se tiene éxito en estas compras En tienda, en esta ocasión Pues los precios eran demasiado caros Y pues no me convenía Como les comenté Yo tenía que haber pagado alrededor de 8 dólares Pero por el precio que yo estaba obteniendo Tenía que pagar a unos 5 dólares más Que el precio me iba a subir entre 13 y 15 dólares Y pues eso ya si no es tan bueno Esta compra se podría haber realizado Desde el día lunes o domingo Pero apenas hasta hoy tuve un poquito de tiempo Entonces pues bueno Misión fallida Como pudieron ver No siempre nos pueden salir las compras como queremos Ustedes pueden ir a la tienda Y tal vez puedan encontrar Los jabones O todo lo que les mostré Al precio que les dije En esta ocasión No fue Mi 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 buena suerte Mañana voy a Sábado Voy a intentar Mañana sábado 7 Voy a intentar hacer algunas compras En el dólar general Ya que El dólar general Es un poquito más económico Y este Los precios son más Mejor que aquí Aquí están Un dólar Y 25 centavos más caros Así es que Pues bueno Este fue el video del día de hoy Como pueden ver No siempre En esto se gana Hoy me tocó perder Pero otro día me tocará ganar Saludos para todos No siempre No siempre Gracias.